Comerciantes y empresarios de Alicante no ven con buen ojos las medidas para el ahorro energético anunciadas por el Gobierno de España. En una tienda lo que se pretende ofrecer no es solo vender ropa, sino es una experiencia. Y desde luego, en el entrar a una tienda y que la experiencia sea estar sudando, tener calor, no lo vemos nada viable. Porque en la tienda no solo se está un tiempo, en la tienda hay que probarse. Los que trabajamos aquí estamos todo el día porque las luces dan mucho calor. Entonces la verdad es que poner la temperatura a 27 grados sería inviable, sería una locura. Sería estar con la camiseta mojada todo el día. Es que va a salir perjudicada la ciudad entera porque yo no me imagino una ciudad como Alicante, una ciudad como Marbella, una ciudad como Benidorm, que a las 10 de la noche apagar los escaparates significa apagar la ciudad entera porque solo quedarían las luces de las farolas. A gran parte del sector no les gustan las medidas de ahorro energético que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se intenta imponer a empresas, negocios, centros comerciales e instituciones. Una de ellas es la de bajar la calefacción en invierno, de modo que no se supere los 19 grados, y reducir el aire acondicionado en verano para que no sobrepase los 27. Al ser una cafetería, en el mundo de la hostelería tenemos mucha maquinaria dentro, tenemos neveras, cafeteras, creperas, un montón de maquinaria, entonces eso aumenta muchísimo la temperatura. Si lo ponemos a 27, a lo mejor con la maquinaria, subirá a 29, a 30 grados, y a la gente al entrar de la calle, 30 grados en la calle, al entrar dentro, otra vez hay 30 grados más o menos, no notará la diferencia de la temperatura. Entonces, eso a lo mejor nos perjudica el carilla un poco a la hora de atender a la gente. Al principio no teníamos aire acondicionado y la gente entraba y luego se iba otra vez, pero ahora al tener el aire la gente entra y nota la diferencia y se queda. Ahora mismo todo el mundo está buscando dónde refugiarse del calor. Yo creo que no es la solución, la solución pasa ahora mismo por lo que ellos nos dijeron, que era el ahorro abaratando o llegando a un tope en el precio del gas, eso no lo hemos notado nosotros, los establecimientos no lo hemos notado para nada, seguimos pagando igual o más, y el que tú pongas ahora mismo el clima a 27 grados, como quiere ponerlo él, se equivoca de todas, todas. Yo lo tengo a 25 y tú vienes a las 3 de la tarde y la tienda hace calor. Para los empresarios las medidas son una serie de imposiciones que no se basan en la lógica de los pequeños y medianos negocios del sector.